Carnaval en Baños del Inca. Ven y disfruta del encanto, la belleza, la magia y el color del Carnaval 2013. Saborea de sus exquisitas bebidas y degusta de su incomparable gastronomía. Visitando el destino termal por excelencia. Baños del Inca, la primera maravilla del Perú te espera. Jesús Culca Díaz, alcalde distrital.